Números favorables fueron el resultado para los guerreros de Oaxaca al terminar la visita de los Delfines de Ciudad del Carmen a la Verde Antequera después de que no se jugara el último duelo de la serie debido a la lluvia. Los bélicos se quedaron con los dos juegos y aunque aún se encuentran con récord negativo, la diferencia con el primer lugar solo es de tres juegos y medio. Enrique Che Reyes y su novena se preparan este viernes, sábado y domingo para enfrentar a los Piratas de Campeche, que dicho sea de paso, llegan al Vasconcelos con una racha de cinco partidos perdidos, tal y como lo hicieran los Delfines el día martes, los cuales en estos momentos ya tienen siete derrotas al hilo. Guerreros de Oaxaca deberá aprovechar la localía si quiere meterse en la pelea. Por otro lado, la directiva bélica anunció la llegada de un nuevo refuerzo extranjero. Eléctrica mayorista Alberto Castillo busca ocupar un puesto en el cuerpo de abridores. El jugador sacrificado fue Orrangel Arenas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.